Empiezo acá, con música empezamos, así, lanzado, con música, así, así. El bafle manda, en audio lo que el bafle no da, nada lo suplanta, nada lo suplanta. Un sistema de audio empieza y termina en sus bafles, empieza y termina en sus bafles. No, es fantasioso pensar que uno va a poner un amplificador y va a mejorar el sonido de su sistema de audio cuando sus bafles son ineficientes. Ningún amplificador que nos vaya a mejorar, ningún sistema de player que nos vaya a mejorar y ni hablar ningún cable que nos vaya a mejorar la performance de nuestra acústica si el bafle es ineficiente. Entonces el bafle manda, lo que el bafle no da no lo obtenemos de ningún otro componente. Estamos jugando, vamos a bajar un poquito el volumen para que se escuche. Estamos escuchando un poco el sistema muy interesante con los KEF 107.2 Reference. Signature, no es cualquier bafle este, es el Reference con la firma de su diseñador. Este es un bafle muy particular por su formato de diseño, por lo que incluye, por lo que tiene. Este es un bafle hecho en dos módulos totalmente separables, de hecho este pivot que se ve acá, esto se saca, esta cabeza se quita. Esta cabeza está inspirada en los Rogers, en los famosos Rogers de estudio, en un dos vías. Así que conceptualmente este bafle funciona como un dos vías, de hecho tiene un crossover propio acá, dentro de esta cabeza. Acá hay un cable que lo conecta con el resto del cuerpo y acá dentro del cuerpo tenemos un doble buffer que apunta hacia abajo, son dos piezas, están atravesadas por un tornillo. Y luego el laberinto que hace que los graves salgan por esta rejilla, acá se llega a ver, acá esta es la rejilla, que hace que se expulsen los graves y la onda salga hacia arriba. Hay un punto muy importante para escuchar estos bafles que es una distancia que está dada aproximadamente un metro y medio hacia adelante en un sillo. Hay que sentarse para escuchar bien estos bafles, es muy importante. A su vez, no obstante esto, el bafle está ecualizado, tiene su propio ecualizador para poder modificar la dinámica del bafle depende de la habitación. Esto es súper importante, este bafle si uno no tiene el crossover realmente suena raro, suena muy raro. El crossover va atravesado entre el pre y la potencia. Cualquier purista dirá, no, pero bueno, si yo me compro este pre y este equipo, este amplificador, creen que son, bueno, por supuesto, equipos de altísima performance, ¿cómo le voy a poner este sistema en el camino? Se puede poner y no se pierde absolutamente nada. Con este bafle no se pierde nada. Vamos a subir un poquito el volumen. Bueno, no se pierde nada. Definitivamente no se pierde nada. De hecho, uno hasta podría ganar un poco porque en el sistema uno podría escuchar a muy bajo volumen y sumar un poquito de presencia de contorno en los graves. Acá es donde un sistema de alta fidelidad permite la ecualización de la sala. No estamos ecualizando todo el sonido, sino la sala con este crossover electrónico que realmente tiene el sistema. Aparte, este crossover electrónico nos permite algo más, que es generar un proceso de biamplificación, si quisiéramos, en este sistema acústico, en el cual aún se gana más. Nosotros ya lo hemos hecho. Hoy está con amplificación sencilla, no estamos biamplificando. Recordemos que el sistema que tenemos andando es el K250P de Krell y el KSA50S en pura clase A de Krell. Este es el sistema que hoy tenemos montado con el DVD Hi-Fi de Sony, el DVP-S7700. Este que hace esto tan simpático con la portita. Es un clásico de Sony, doble pick-up. Este es un equipo realmente de alta fidelidad, sin concesiones.